Bueno cabros, miren aquí encontramos a Jan, miren allá va, se va arrancando Jan del esbito Jan no te vayas, el administrador del parque de la vaca, ahí va con todo el estilo, parece que se va, se aburrió, no le gustó Algo va a hacer, lo vamos a alcanzar, lo vamos a alcanzar, pero ni poco ¿Qué pasa perri? ¿Cómo estás ahí? ¿Te va ahí? No, no, hombre, tienes otro lugar para entrar a las cosas Bueno, aquí he venido llegando al evento cabros B2Bike, no hay nadie todavía, son las 11 de la mañana, soy Tok, me sigo con toda la toga Y creo que está en la entrada, me dijeron que la puerta es grande, voy a ver Llegamos aquí al evento B2Bike y estaba buscando la entrada ahí, me encontré con... ¿Benjamín? Benjamín acá, no cachabamos la entrada porque la entrada está en este sector cabros Ahí, y nos pusimos a conversar y resulta que él es el administrador o el jefe, no sé, el dueño de... RideBike Service C.C.P.A. Service C.C.P.A. Eso, mirá, les voy a mostrar la mía porque también vine... Calma, oye loca la weá Esta es la mía Pero, puta, no, un gusto porque... Igualmente compartimos acá, acá la iniciativa, la actividad Así que vamos ahora a ingresar al evento, ¿qué tal? Eso, ahí nos vemos dentro cabros, les contamos Y si me quitan la marca será Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Patricio Pérez 9, 323, 18, 218 Ya Patricio Vale, Patricio Gracias De nada, a ver también Bueno cabros, aquí venimos entrando al evento Pichu Paya Hay algunas cositas aquí Uy Oye, que no estamos ahí de sentido tan importante Me dieron incluso hasta su credencial Así que... Vamos a buscar aquí a los que podamos encontrar Creo que el atómico está ya acá en el evento Esto se ve pero brutal Ahí vamos a estar contando un ratito más de qué se trata todo esto Y vamos a ver que... Que sueltan estas marcas tacañas Nos encontramos con el gran Tommy Atómico ¿Cómo estamos? Bien, aquí en el evento Esperando que parta Ya que dijeron que ahora se venían unas charlas medias técnicas Eso, con algunas preguntas cortitas ¿Qué esperas del evento hoy día? Vamos a partir porque estamos contextualizados en este lugar La del evento espero que sea fluido Ya un evento grande, falta gente por llegar Igual es día de semana Pero hay buenas marcas, se vienen muchas cositas Faltan que lleguen carpas Así que vamos a esperar a que esto parta Y ahí compartir todo lo que se pueda Súper, alguna cosita que nos quiera contar Algún extra, algún... Algún próximamente, algún... Se vienen cositas Voy a cambiar la bicicleta Eso Se vienen cambios Ya no más 27 y medio Así que no vamos a conocer el mundo en la 29 Vamos a prepararnos para las últimas fechas Que se vienen del Mountain Bay O'Higgins Ya que sufrí una caída Y me tiene fuera de pista ahora por un tiempo Que yo creo que ya en noviembre Octubre ya estaría de nuevo vuelta a la bicicleta para prepararnos Oye, ¿y esa caída la tenéis grabada o no? No, no hay vídeo de la carrera Ya, como no está grabada Cuéntanos siempre palabras ¿Qué mierda te pasó? Ya, ¿qué pasó? Venía bajando por mi línea Muy concentrado Y se me cruzó un corredor De lo cual ese corredor se cayó al frente mío Y yo no alcancé a hacerle el quite Por cual yo decidí frenar Porque si no frenaba, lo atropellaba En el fondo de todo, como les contaba Apreté el freno, me di vuelta Reboté con la espalda baja Tengo hematomas en la parte baja de la espalda El hombro izquierdo corrido 5 centímetros hacia adelante El cual tengo que trabajar con kinesiólogo Para remonerme y tengo una fisura costilla Chota, entonces recupera harto remedio Oye, y ahí por lo que veo está tu pupilo, ¿no? Tú le hacís clase a él Él se llama Anías Anías Anías, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Hola Oye, este es tu profe, ¿no? Sí Póngale nota al profe De 1 a 7 7, 8, diría yo 7, 8, diría yo El gruñón el profe, ¿no? No, tiene paciencia Tiene paciencia ¿Y qué nota le pone a su habilidad la bicicleta? De 1 a 7 Un 9 ahora le doy Ah, le da un 9 ¿Lo recomiendas? Sí, súper recomendado Entonces, ¿recomiendan a los cabros que quieran aprender un poco de bicicleta? Recomendado el Tommy acá, el nuestro profe ¿Dónde te pueden encontrar Tommy? Pueda seguir en clase acá en Santiago o en la quinta región Me pueden hablar por Instagram o cualquier cosa les viene el número aquí a Rive Bike Chile Y estamos en contacto Eso ¿Cuál es su Instagram? Atomigo.tomigo Nos vemos hermanito Nos vemos Oye, miren, aquí nos encontramos con los cabros de Rive House Desde Temugo vinieron aquí al evento Hola, hola, un saludo a todos los seguidores de Rive Bike Y para que nos sigan también Rive House Oye, los cabros tienen ahí una tienda de productos para que puedan agregarlas Así que son del sur y necesitan algo Así que eso Nos encontramos con Andrés Tenka, los amigos de Bike Panul Así que los vamos a escuchar Andrés de Bike Panul Bueno, aquí ya nos encontramos en el evento del B2Bike Y nada, los dejo a todos invitados a la tienda Así que cualquier detalle tenemos tiendas, productos, tenemos marcas nuevas como GEEZ También tenemos X-South y próximamente Zolaigo Así que nada, cualquier detalle están todos invitados a Bike Panul en la prioridad Eso Ahí Bike Panul Nos vemos El stand de X-South Ahí está Felipe, el administrador, el encargado, el jefe máximo, el pez borgo de X-South Acá en Chilito Así que le vamos a dar un refrescamiento Vamos a escuchar que están hablando Está muy recomendado para pruebas largos por etapas Porque te permite una recuperación mucho más rápida ¿Cómo va todo? ¿Cómo estáis Felipe? ¿Todo bien? Qué bueno, sí, acá bien Bonito evento, está bastante lleno, así que contento Y ustedes no podían faltar, ¿no? No, agradecidos por... Oye, ¿hasta qué no se ha hecho hoy día? Hasta las 7 de la tarde, compadre Pero lleguen temprano, apúrense porque se están perdiendo las charles y los futursos Se van a acabar los premios Eso Miren este nivel de calidad Hay una ahí afuera, la que están los cabros ahí en Renfa Es una eléctrica 9 palos Con eso te digo todo Y esto vale 5,390 ¿Qué hora? Y esto, no sé cuánto recorrerá, pero está abresiva Y esta es la hora Y esta es la hora Y esta es la hora No sé, pero claro Esta es la hora completa Un mapa completo, vean, de... ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! 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 Tres minutos para realizar y avanzar Watt. Se vienen en premio aquí. Vamos a ver quién de estos valientes se la manda. Hola chicos de Raita, ¿cómo están? Mi nombre es Matías. Yo soy del área de marketing de trading club. Somos distribuidores de 12 marcas aproximadamente que contemplan la mayoría de ciclistas. Tenemos la marca de GNOV Chile, que es de luchas para ciclistas de gama baja y gama alta, con la marca SKS, que es una marca alemana, que cubre todo tipo de accesorios para ciclistas, desde bolsos, tapabarros, bombines, etc. Es una estación que exprena, donde tenéis todos los tipos de herramientas para el ciclismo, para la bicicleta, para arreglarla, para el portal. Hay como multifuncionales. Y Polar Bottle, que es una marca de Colorado, que es especialmente para la hidratación de ciclistas biodegradables. Y tenemos estas botellas también biodegradables, como te había comentado, y Hidrapacta 100, que son botellas especialmente para el ciclistas outdoor. Así que les invitamos, que van a visitar nuestros clientes. Tenemos café gratis, tenemos varios regalos, merchandise gratis, cualquier cosa nos contactan y van a visitarnos. Nos vamos por el café, eh. Jajajaja Jajaja Ahí están dando una nueva técnica, casi resulta. Waaaaew! ¡Vamos! 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 ¿Quién es Sarigüeya? Suri Hola chicos, ¿cómo están? Estamos acá en el B2Bike de Vitakura Esto está increíble, nos conocemos muy bien Hay hartas tiendas, hartas marcas Los dejamos todos invitados para que vengan Y también para que cuando anden por la quinta región Se den una vuelta por TaloBike Tenemos una tienda online, tenemos muchos accesorios Todo repuesto, lo que necesiten Y nos especializamos en lo que es servicio de hidráulica Para que un día cuando tengan problemas con sus suspensiones O con su bicicleta, nos puedan visitar Y ahí los favoritos están moviéndose un poco Con la carrera M2Bike ¡Sí! ¡Vamos! Bueno, está muchachos, un saludo gigante A Red de Chile, quienes se dedican al descenso Al downhill Así que, están con todo Muchos abrazos, mucha vaca excelente Y a cuidarse, un abrazo Eso, de ti vale, gracias ¡Bravo! 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 Bueno, bueno cabros Ya para mí terminó el evento Aquí llevo mi recuerdito Agradecido a la gente que nos invitó A Felipe de Bluf Sport A Exauto El evento fue lo que fue el evento Como cualquier evento Siempre va a tener cosas a mejorar Esto es, según yo y mi apreciación Lo bueno, lo malo Y lo feo que pudo haber tenido El primer B2Pi Acá en Santiago Lo bueno Uno Si tienes una buena capacidad De persuadir De conversar Y de tratar O levantar propuestas Puedes levantar Y puedes concretar redes De apoyo Con marcas Que les interesaría Trabajar contigo En algún formato Eso es algo positivo Lo bueno también es que Yo creo que esto es lo mejor Que tipo el evento Como hay tecnología nueva Como hay bicicletas Te permiten usarlas Te permiten accionarlas Conocerlas en detalle Más allá de Comprar por internet Ver una reseña O ver un video Siempre Tocar y vivirlo El carnet propio Va a ser mucho mejor Así que eso también es un buen punto A favor Y creo que paro con eso No sé si tendrá algo más Bueno, según mi óptica Estuve un ratito Son las Casi las 5 de la tarde Las 4 de la tarde, perdón Lo malo es que Según yo El día que eligieron Para realizarlo No calza mucho Tuve que pedir un permiso administrativo Para poder venir Y honestamente No sé si pediría otro Para venir a un evento así Yo lo pensaría Eso considero que Eso fue algo malo También obviamente Y lo veo desde la óptica Del espectador Siento que las marcas debieron Haberse rajado un poco más Con descuento O más regalitos Pero ojo Que yo me estoy retirando antes Posiblemente todo eso Venga al final Lo van a tirar a A regalo Así que Mal por mi Bien por otros quizás Vamos a hacer justo Dos y dos Dos malos y dos malos Considero que no hubo nada feo Al contrario Agradecer la oportunidad Voy a tratar de compilar Todo en un video Lo que fue grabar Agradecer también A la gente que Que se motivó A mandar un saludito En nuestra camarita amiga En su canal El canal del tío Rai5 Eso Un abrazo a todos Y a todas Que nos estamos viendo por ahí En otro video más